Bien, vamos a continuar con la segunda parte del primer capítulo de introducción a la bacteriología. Y nos quedamos en esta diapositiva referida a la reproducción y multiplicación bacteriana. Así como nosotros tenemos nuestra fase de vida de nacer, crecer, reproducir y morir, las bacterias también tienen procesos de fase de crecimiento y reproducción bacteriana y son seis, identificadas con las fases de la A a la F. Sin embargo, previo a esto, es necesario que se entienda que las bacterias se reproducen de distintas maneras. Las formas de reproducción bacteriana de ellas se indican cuatro en este primer punto. La principal forma de división o reproducción bacteriana es la división binaria. La mayor parte de las bacterias se dividen de esta manera, por fisión binaria. Hay que entender exactamente cómo es este mecanismo referido a la división binaria o fisión binaria. Hay un montón de ejemplos de bacterias como cocoides, vacilares o espirilos que en un tiempo determinado se pueden dividir en una nueva generación. Unas lo hacen mayormente en 24 horas y unas en unos días o en semanas. El tiempo de división celular varía, pero la gran mayoría de ellas lo hacen en el tiempo de las 24 horas. Les encargo a ustedes buscar el concepto en qué consiste la forma de división binaria. La otra forma de reproducción es la forma sexual, como lo hacen las plantas. No tienen sexo separado, son hermafroditas, pero lo hacen de una forma sexual. Hay algunos ejemplos de bacterias que vamos a estudiar, como por ejemplo algunas bacterias entéricas, los clostridium, que se pueden dividir de algunas horas hasta algunos días. Es una manera diferente a la primera. La otra forma de división bacteriana y o micótica es la por gemación. Van a ver ustedes que cuando entremos a los hongos, un gran porcentaje de estos hongos, de los géneros que son de nuestro interés, se dividen de esta manera, por gemación. Para entender un poco esta forma de división celular, era referida, por ejemplo, a cómo lo hacen algunas plantas. La planta de yuca, por ejemplo, nace otra planta de yuca plantando un pedacito de rama y de ella nacerá una nueva planta. Eso es gemación. En el caso de los hongos, un pedazo de ifa, que es parte de la estructura de un hongo, nace otro hongo. Hay algunos ejemplos entonces. Y la de esporulación, pues los hay también en algunas bacterias y en algunos hongos. La esporulación es simular el ejemplo de las plantas que tienen semilla, que dan su fruto, dentro del cual tienen una semilla, y sembrando la esta van a ser una nueva planta. Las bacterias, algunas que son esporuladas, y ya se los ha un poco estudiado, que las bacterias esporuladas son algún elemento inconstante que algunas tienen, bacterias, y que tienen una característica de ser más patógenas o más resistentes al medio ambiente. Ejemplo de ello, de esta manera de reproducción, hay algunas bacterias esporuladas como los clostridium, por ejemplo, o los bacillus, y la mayoría de las esporas, de los hongos que son esporulados, se van a también reproducir de esta manera. Bueno, entendiendo que estas son las formas de reproducción, la principal es la binaria, la mayoritaria, ustedes busquen el concepto de cómo es esta forma de división celular, distinta a las otras tres señaladas. Por lo tanto, vamos a continuar entonces explicando las fases de reproducción bacteriana, que van de la fase A a la fase F. Vamos a ver qué ocurre en cada una de ellas. En la fase A, la forma de reproducción es la llamada de latencia o de retardo. Es aquella fase en la cual la bacteria que ingresó a un tejido determinado, inmediatamente no empieza a reproducirse, a multiplicarse, sino que espera un tiempo, variable por supuesto, de acuerdo a la bacteria, de que se acostumbra a vivir en ese tejido y luego empezará a reproducirse. Esa es la de latencia o de retardo o de acomodación, de adecuación, para que empiece luego a su proceso de multiplicación. La fase B es llamada de aceleración o inicio de la multiplicación, donde las bacterias empiezan ya, una vez que ha pasado la fase A, empezarán a dividirse de a poco y se empiezan a multiplicar. Para pasar luego a la fase C, que es la llamada fase logarítmica o exponencial, es aquella fase en la que la gran capacidad alcanzada por las bacterias es poder dividirse de una manera plena, es la máxima expresión de la fase de la multiplicación o reproducción bacteriana. La fase C, luego va a pasar a la fase D, llamada fase negativa o llamada fase de competencia. Las bacterias se van a seguir dividiendo, pero ha disminuido mucho su velocidad, de manera que lo hace muy lentamente debido a dos factores. Aquí ya no queda mucho espacio para poder crecer y el alimento empieza a escasear, por lo tanto la velocidad de multiplicación disminuye bastante. Para pasar a la fase E, llamada estacionaria máxima, donde las bacterias no se han muerto todavía, están completamente desarrolladas, pero ya no se pueden multiplicar, porque no hay estos dos factores, ni espacio ni alimentos. Entonces ya no hay forma de seguir reproduciéndose por estos factores. Y va a terminar pasando a la fase F, llamada de declinación y muerte. Las bacterias ya no tienen que comer, se empiezan a intoxicar entre ellas por los metabolitos que ellas producen, por algunas enzimas que producen su metabolismo, que van a cambiar el pH del medio en el cual se encuentra, y las bacterias empiezan a morir. Además de que para que se produzca esta fase de multiplicación bacteriana, necesitan ciertas condiciones para que ello ocurra. Y dentro de estas condiciones, para que se vayan sucediendo estas distintas fases, tienen que las bacterias recibir unos nutrientes esenciales que requieren para poder vivir y reproducirse. Posteriormente vamos a indicar estas necesidades nutritivas, que son distintas por supuesto para cada género bacteriano más o menos exigente, pero básicamente los nutrientes van a ser en forma genérica los mismos, lo vamos a mencionar luego. La temperatura también es un factor importante de requerimiento para la multiplicación bacteriana, y luego también vamos a ver que las bacterias, por esta condición de temperatura, se pueden clasificar en grupos. En atención a qué temperatura es la mejor adecuada para que puedan crecer en condiciones óptimas. Lo veremos luego también, que hay una clasificación referida a esto. El pH, es decir, el potencial de hidrogeniones, es también importante y bastante crítico. En cuanto se requiere precisar que las bacterias crezcan y se reproduzcan, lo hacen en un pH crítico. La mayoría de las bacterias va a crecer en un pH 7, neutro, con un margen de, vamos a ver, entre 0,2 para abajo y 0,2 para arriba, es decir, más o menos desde 6,8 a 7,2. Lo veremos ya en forma específica en cada uno de los géneros que vayamos a estudiar. La humedad también es un factor importante. En general, las bacterias van a crecer en un 70% de humedad relativa del medio, todas las que vamos a estudiar. Los hongos que vamos a ver también crecen en una humedad relativa superior, un 80% de humedad. Y como que también la areación, es decir, se refiere a la presencia de oxígeno o no, las bacterias también se van a clasificar en grupos, y que lo vamos a ir mencionando en cuatro grupos, y vamos a ver en forma específica, ya pormenorizada, de que cada género, bueno, necesita o no oxígeno, o cierta tensión de anido carbónico. Lo definiremos esto de forma individual. Pero requieren darles a las bacterias estas condiciones para que puedan crecer, además de ciertos microelementos, como ciertos minerales, como calcio, potasio, fósforo, sodio, y algunas vitaminas, particularmente la del complejo B y las vitaminas A, D, E, son necesarios, algunos carbohidratos también, que se van a requerir para que ciertas bacterias crezcan en condiciones adecuadas. Y lograr esterilizar mi equipo que yo luego voy a emplear para hacer las siembras, particularmente, por ejemplo, del asa de platino. El asa es un equipo de laboratorio que se emplea para la siembra de las bacterias en los medios de cultivo. Eso se esteriliza a través del método físico del calor seco, a través del flameado, a través del mechero. Y el otro método de esterilización por calor seco es utilizando un equipo de laboratorio, que es el horno, para esterilizar el esterilizador. Y se consigue esterilizar materiales de metal o de vidrios Pyrex a 170 grados por el término de 3 horas. Ese material ha quedado completamente estéril para luego usarlo en las distintas tareas de los trabajos laboratoriales. Otros métodos físicos también, que no son tan frecuentes de uso, pero debemos mencionarlo, es el método de filtración. El método de filtración se emplea para sustancias líquidas solamente, y que en su composición estén presentes, formadas por ciertos azúcares, que con el calor se van a desnaturalizar, y algunos antibióticos. Por lo tanto, para filtrarlos, tengo que utilizar unos filtros, para esterilizarlo, debo utilizar unos filtros a través del paso del líquido, a través de estos filtros, logro yo su proceso de esterilización. Hay dos equipos de laboratorio que se emplean, a través del filtro Millipore, y a través de los filtros Saint. Se emplearán de alguna manera, en algunos casos, para este tipo de sustancias líquidas, que el calor los va a degradar. Otro método de esterilización físico es los rayos ultravioletas. Sepan ustedes que las emisiones de rayos ultravioletas que el sol desprende, van a ser dañinas para la salud de las bacterias. Unas son más delicadas, otras son un poco más resistentes, pero al final las matan. En el laboratorio hay lámparas de rayos ultravioletas, que tienen una función esterilizante, pero superficie lisa, no porosa. Ejemplo, en las fábricas de hamburguesas, por ejemplo, hay estantes donde se preparan ya las hamburguesas crudas, para ser distribuidas, están mantenidas en un ambiente refrigerado, y con una instalación de rayos ultravioletas, para evitar la contaminación. Y finalmente, los rayos electrónicos, que no los vamos a usar, pero símbolo en ustedes, que es el paso de una cierta tensión de corriente eléctrica, a través de ese medio, para que las bacterias se vayan a morir. Bueno, esos son los métodos de esterilización físicos. Por ejemplo, dentro de la gente surfactante, es muy fácil recordar a los detergentes, a los jabones, como escucharán hoy día, que para evitar el contagio del coronavirus, habrá que lavarse con abundante agua y jabón. Esa función tiene, contra los virus y contra las bacterias. El otro grupo B, los fenolados, otro grupo distinto químicamente hablando, y dentro de ellos están los cresoles y el hexaclorofeno. Cuando menos, los cresoles les es el nombre familiar, que en este grupo están estos desinfectantes, que también dañan la membrana celular. Nosotros en bacteriología no vamos a usar estos, pero los primeros seguro que sí. Y finalmente, los del grupo C, del inciso C, los llamados solventes orgánicos, ahí hay muchos, llamados así, que van a destruir también bien la membrana, como por ejemplo, el cloroformo, toloudeno, alcoholes alifáticos, alcohol etílico, alcohol isopropílico, etanol, solventes todos. Pero de todos ellos, el que todos seguramente nos es muy familiar, es el alcohol etílico. El alcohol que estamos usando hoy día para desinfectar las manos, al 70%, disuelto al 70%, nosotros podemos tener un desinfectante químico que va a matar a las bacterias, dañándola la membrana celular. Hay otro grupo de sustancias químicas, llamadas desinfectantes, que actúan de otro modo. Desnaturalizando o modificando los grupos funcionales de las proteínas. El primer grupo es que lo destruía la membrana celular. Esta no la destruye la membrana celular, sino que la desnaturalizan, los modifican, de manera que la permeabilidad de esta membrana celular se va a perder, de manera que si se pierde la membrana celular, que selecciona y evita que cosas pueden entrar al interior de la célula o no, esta no va a reconocer, y por lo tanto va a entrar cualquier otra sustancia que le va a ser nociva y de este modo se van a morir. En este grupo de desinfectantes químicos hay como cinco, como están mencionadas, del inciso A al inciso E. El inciso A son un grupo de ácidos y alcalis, y dentro de los cuales están la soda cáustica o la sosa cáustica, que lo conocemos de algún modo, o si no el carbonato de sodio, y finalmente la cal viva, es la cal que utilizamos para pintar, comprar de una carretería. Son desinfectantes que en cierta proporción desnaturalizan y modifican los grupos funcionales de las proteínas de la membrana celular. El grupo B son los metales pesados, sepan que todos los metales pesados son críticos para la vida de las bacterias, como el mercurio, el arsénico, la plata, el plomo, por ejemplo, metales pesados. Otro del C, los agentes oxidantes. Entonces, dentro de los agentes oxidantes están los halógenos, el peróxido de hidrógeno, que se refiere al peróxido de hidrógeno, es el agua oxigenada, que todos conocemos utilizado para desinfectar las heridas. El pergamonato de potasio, que también antes era utilizado para este fin, hoy no se lo encuentra en una sustancia prohibida. Y más conocido todavía por todos ustedes, el cloro, que estamos utilizando para, por ejemplo, utilizado ahora para ir desinfectando las calles, una solución de cloro o una solución de yodo, que nosotros empleamos también en las heridas. El grupo D, llamado agentes alquilantes, dentro de lo que están los formaldehidos, me refiero al formol, que combinado con otra sustancia química, con el óxido de etilo, desprenden gas y son excelentes desinfectantes, pero también tienen sus contraindicaciones. Finalmente, los colorantes. Hay un sinnúmero de colorantes que dañan a las bacterias de este modo, desnaturalizándolo, y dentro de este ejemplo de colorantes, la anilina, lacridinas, acriflavinas, proflavinas, otros que no están en la lista, pero lo pueden añadir, veredas malaquitas, safranina, cristal violeta, por ejemplo. Al final, hay una nota que indica que ustedes más o menos describan las ventajas y las desventajas saber respecto a su uso. ¿Cuándo debo yo usarlo? ¿Cuándo no debo yo usarlo? No es indistintamente usar cualquiera de ellos, sino tiene cada uno su ventaja y su desventaja, por lo tanto, esto habrá que conocerlo para su buen empleo. Esto es fácil de encontrar y, bueno, ver cada una de estas sustancias que están mencionadas, qué ventajas tienen o qué desventajas tienen. Tarea de ustedes. Para que la bacteria cumpla esas seis fases de vida que se han mencionado dentro de las iniciales A hasta la F, las fases de vida, para que cumplan todo ese metabolismo bacteriano para poder vivir, crecer y reproducirse, se necesitan de entrada cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cualquiera, todos. Y luego una serie de oligoelementos y compuestos orgánicos, como por ejemplo, vitaminas, ya dije antes, del complejo B y ADE. Algunos aminoácidos, como metionina, aciteína, colina, entre otros. Algunos carbohidratos, como la lactosa, requieren añadidos al medio para que estas bacterias puedan crecer de manera óptima. Y finalmente, agregarle algunos factores físicos y químicos, como dijimos ya, lo vamos a desdoblar ahora, como temperatura, pH, potencial de óxido de reducción y osmoralidad. Todas estas condiciones habrá que darle, nutricionalmente hablando, para que las bacterias puedan crecer en condiciones óptimas. Vamos a ver que cada uno de estos elementos básicos, como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son indispensables para la vida de cualquier bacteria. Vamos a ver, por ejemplo, cada uno de estos elementos, de qué manera actúan en relación al metabolismo. Por ejemplo, tiene que haber donadores de hidrógeno, que es lo que le hace el hidrógeno, la presencia de él necesaria. Son sustratos oxidables, es la materia que, el hidrógeno es la sustancia que le va a proporcionar a la bacteria energía, para que ésta realice todos sus procesos metabólicos de la célula. Entonces, si no hay energía que le proporciona el nitrógeno, unos donadores de hidrógeno no van a poder vivir. Así también, los aceptores de hidrógeno, los aceptores de hidrógeno, son aquellos indispensables en la absorción de nutrientes del medio ambiente y la eliminación de los desechos, es más o menos como el aparato adjetivo de los organismos superiores. Necesariamente, tiene que haber, entonces, estos aceptores de hidrógeno, para esta absorción y eliminación de nutrientes y desechos de los mismos. Tiene que haber una fuente de carbono, para que se realicen todos los procesos de síntesis de los alimentos que van a ser degradados para su utilización en la vida de la bacteria. Y esto se realiza en el interior de la célula, en el citoplasma. Tiene que haber una fuente de nitrógeno. La fuente de nitrógeno, en forma orgánica o inorgánica, se va a hacer necesaria, tienen que tener esta fuente de nitrógeno, también para realizar su proceso de síntesis, de aprovechamiento de los nutrientes. Bueno, ahí están los cuatro elementos y su función que van a cumplir en el metabolismo bacteriano. Los otros elementos que se han mencionado como microelementos o metales livianos, como el azufre, por ejemplo, va a ser necesario que estas bacterias tengan fuente de azufre, una fuente de fósforo, que bueno, sirve para la síntesis de la ATP, como que tiene que ver con los procesos de la respiración de la bacteria y en la síntesis del ácido nucleico, que tiene que ver una fuente de potasio y de magnesio, actúan como activadores enzimáticos para ayudar al metabolismo bacteriano, una fuente de calcio y hierro para los procesos metabólicos de sobrevivencia y junto con vitaminas, de las que ya se habían dicho. bueno, ahora vamos a entrar a la clasificación de los medios, la clasificación bacteriana en atención a los elementos que necesitan para su alimentación. De acuerdo a qué elementos nutricionales requieren las bacterias para poder crecer y reproducirse, se nos agrupó en tres grandes grupos, las llamadas bacterias autótrofas. Las bacterias autótrofas son aquellas bacterias, aquel grupo que necesitan para su nutrición sustancias inorgánicas. No hay ningún ejemplo de interés para nosotros, sin embargo, sepan que hay un gran grupo de bacterias llamadas así que necesitan sustancias inorgánicas para poder alimentarse y son importantes en la agroindustria y en la industria de petroledra de prospección de pozos petrolíferos. Las bacterias heterótrofas son esas las que nos interesan a nosotros en este programa. Son aquellas que se alimentan de sustancias orgánicas que son las de importancia en medicina humana y medicina veterinaria. Son todas este grupo de bacterias que son bastantes en cantidad llamadas clasificadas como bacterias patógenas. Son las heterótropas aquellas que se van a necesitar nutrirse de sustancias orgánicas distintas a las primeras. Y las bacterias tercer grupo de bacterias llamadas saprófitas o saprofíticas son aquellas que van a requerir para su nutrición materias orgánicas también como el segundo pero en descomposición. No son patógenas. Estas las tenemos en ciertas partes de nuestro cuerpo sin que produzcan ningún daño. por ejemplo en el intestino grueso hay una flora bacteriana abundante que se alimenta de sustancia orgánica en descomposición y no produce ningún malestar ningún daño. Así también hay otras que se localizan en el rumen de los rumiantes por ejemplo en la panza llamada flora ruminal que más bien son útiles para otras funciones que el animal lo necesita. No causan daño. Así entonces de acuerdo a sus elementos nutricionales que necesitan para poder reproducirse se clasificarán en autótrofas heterótrofas y saprófitas las del segundo son de nuestro interés. Bueno vamos a aterrizar y resulta que ahora para poderlos estudiar a las bacterias en el laboratorio y poderlas reconocer quien es el agente causal de una determinada enfermedad los tenemos que hacer crecer en medios de cultivo y para ello hay una serie de medios de cultivo y por lo tanto hay una clasificación también de los mismos para más o menos agruparlo de acuerdo a ciertas características y a la necesidad y a las necesidades nutricionales de la bacteria. previo a esto van a ver ustedes que los medios de cultivo pueden encontrarse físicamente de tres maneras unos medios de cultivo líquidos llamados caldos brots en inglés unos llamados semi líquidos o semi sólidos que son muy blanditos con una pequeña cantidad de agar que es solidificante del medio y unos medios de cultivo sólidos que tienen un poco más de agar sólidos agares entonces todos estos medios de cultivo se clasifican por su apariencia física o son líquidos o son semi líquidos o son sólidos aparte de esa situación de característica física vamos a clasificar a los medios de cultivo en atención a la necesidad de uso y se clasifican en varios grupos el primero medios básicos o medios comunes a que se define como medios básicos o comunes aquellos medios que pueden medios de cultivo que pueden ser líquidos y o sólidos de ahí de los dos donde la gran mayoría de las bacterias va a crecer no digo todas dije la gran mayoría de las bacterias va a crecer pueden crecer porque tienen los elementos nutricionales donde la mayoría de ellas vaya a necesitar para poder desarrollarse les voy a dar unos cuantos ejemplos algunos para que sirvan como base el más usado de los medios básicos o comunes es el medio de triplicasas o hallagar identificadas con las iniciales de TSA hay otros líquidos como el caldo nutritivo o caldo nutriente es líquido y tiene los mismos elementos nutricionales que este medio básico o común que era sólido porque tiene agar ejemplo esos dos un líquido y un sólido los medios enriquecidos son aquellos medios a los cuales se les ha agregado alguna otra sustancia que lo haga más rico desde el punto de vista nutricional que requieran ciertas bacterias para el propósito de crecer por lo tanto yo a un medio común sólido le puedo agregar algunas sustancias a las que voy a mencionar y volverlo un medio enriquecido pero el medio básico para preparar el medio enriquecido es el llamado Blue Agarbase o puedo utilizarlo el TSA también como medio de enriquecidos como ejemplo vamos a indicar el agar sangre si es que le añado sangre desfibrinada en una cierta proporción otro medio ejemplo de enriquecido es el agar suero donde se le añade suero de la sangre al medio o suero o un medio enriquecido llamado infusión de hígado corazón ejemplos les estoy añadiendo alguna otra sustancia para hacerla más rica medios de enriquecimiento son aquellos medios de cultivo donde se potencializa a una bacteria que yo quiero interés de rescatarla y inhibe el desarrollo de las no deseadas ejemplo de medio de enriquecimiento es el caldo es el caldo selenito y el caldo tetrateonate para lograr aislar salmonella por ejemplo que está mezclada con cherichia coli y yo puedo utilizar un medio de enriquecimiento para seleccionar las estas medios de cultivo selectivos son aquellos medios que como su nombre lo indica selecciona que crezcan unas e inhibe que crezcan las no deseadas el clásico ejemplo dentro de otros es el manitón salado es un medio de cultivo sólido que tiene mucha sal en su composición más que las otras y en ese medio salado crecen de preferencia los estafilococos entonces estoy seleccionando que crezcan estas y no sea tan fácil que crezcan otras bacterias en este medio tan salado los medios 5 llamados diferenciales su nombre indica en las colonias de los medios de cultivo sembrados en estos medios permite distinguirlos de los otros que no van a tomar el color del medio estos medios diferenciales tienen un indicador que normalmente es rojo de fenol que va las colonias se van a teñir del color del medio para poderlas distinguir de las otras que crecerán pero sin color ejemplo agarmacón que hay el endogar el agar verde brillante son medios diferenciales y algunos son de ambos son medios selectivos y diferenciales a la vez los medios bioquímicos son aquellos como su nombre lo indica hechos de ciertas sustancias químicas normalmente son azúcares y algunos carbohidratos de los cuales se elaboran y la finalidad de estos medios bioquímicos es para poder lograr identificar a la gente causal de una determinada enfermedad conocer a la gente quien lo produce con su nombre y su apellido dentro de estos medios bioquímicos hay sólidos y líquidos como por ejemplo el triple azúcar hierro el medio del sim el medio del citrato para mencionar muchos caldos hechos de azúcares de sucrosa lebulosa maltosa etcétera de algún azúcar o una mezcla de azúcares son destinados para la identificación bacteriana y finalmente los medios de transporte son como su nombre lo indica algunos medios semisólidos generalmente son una gelatina blandita que permite transportar la bacteria de un sitio a otro de un territorio si quieren del campo a la ciudad o más tiempo de un país a otro con la finalidad de seguir su estudio y lograr identificarlo esto se lo denomina medio de transporte como por ejemplo un usado el medio de Stuart bueno en esos siete grupos se clasifican los medios de acuerdo a la finalidad de uso ahora veamos cada uno en detalle lo que más antes ya se había mencionado de nombre algunos agentes físicos y químicos que actúan sobre las bacterias de una manera positiva o de una manera negativa primero vamos a a ver los agentes físicos como el oxígeno atendiendo la necesidad de oxígeno las bacterias se clasifican en estos cuatro grupos llamadas bacterias aeróbicas anaeróbicas aeróbicas anaeróbicas facultativas y microaeróbicas cada una de ellas le menciono su concepto y un ejemplo bacterias aeróbicas son aquellas que requieren oxígeno para poder vivir así como nosotros en una buena cantidad 80% cuando menos de tensión de oxígeno ejemplo de ciertas bacterias de género que están en el programa por ejemplo el género bacillus entonces vas a leer en el programa aparece el género bacillus entienda que es una bacteria aeróbica estricta necesita oxígeno para crecer en gran cantidad las bacterias anaeróbicas son aquellas que al contrario de las primeras no necesitan oxígeno más bien anidrocarbónico no crecen en presencia de oxígeno sino en presencia de anidro como las plantas por ejemplo y hay también en el programa ejemplos de esto que vamos a estudiar anaeróbicas estrictas como los clostridium el género clostridium son bacterias anaeróbicas estrictas así va a recibir este nombre entonces por esta condición de oxígeno hay otro tercer grupo llamadas aeróbicas anaeróbicas facultativas y estas de estas hay muchas más que las dos primeras clasificadas así como aeróbicas anaeróbicas facultativas son aquel grupo de bacterias más numerosas que pueden vivir en cualquier ambiente anterior mencionado o en un ambiente aeróbico viven se desarrollan se multiplican y también lo hacen en un ambiente anaeróbico por eso se llama facultativo a este grupo que pueden crecer en ambas condiciones y el cuarto grupo que también los hay algunos ejemplos y que es importante saber que tiene esta condición son las llamadas microaeróbicas las botellas microaeróbicas son aquellas que requieren una buena cantidad de oxígeno pero que a la vez habrá que colocarle una cierta cantidad de anillo carbónico y que más o menos es del 5 al 10% es decir en ese ambiente hay oxígeno y hay una cierta cantidad de anillo carbónico entre el 5 y el 10% ejemplo de una botella microaeróbica estricta es la Brusela Obis por ejemplo es así de caprichosa esto hay que ponerle esta tensión para que puedan crecer también la temperatura dijimos que a través de esta necesidad de temperatura se van a clasificar las bacterias en grupos llamadas cicrófilas aquellas bacterias que crezcan en un rango de temperatura de 15 a 20 no nos interesa a nosotros estudiarla estas son más bien importantes en su estudio en la ingeniería de alimentos sin embargo dentro del grupo nuestro hay una bacteria que crece a esta temperatura o se mantiene cuando menos a esta temperatura media fría en el agua de 15 a 20 grados centígrados ya vamos a identificar la cual de ellas será las mesófilas las subrayan son estas las más numerosas de nuestra importancia aquellas bacterias y voy a corregir aquí que puedan crecer entre 20 y 40 grados centígrados extremos entre 20 como mínimo y 40 como máximo pero lo ideal a las bacterias mesófilas todas se las coloca en una estufa bacteriológica a 37 grados centígrados porque es la temperatura óptima de desarrollo para este grupo las termófilas crecen a una temperatura un poco superior a las anteriores entre 50 y 55 grados centígrados no hay de estas en nuestro programa de este grupo pero sepan que existen y las termodúricas aquellas bacterias que sobreviven a una temperatura de 100 grados centígrados por algunos minutos y por ejemplo serán las bacterias esporuladas que resistan por algún tiempo o minuto a esta temperatura de ebullición esas son las llamadas termodúricas hablamos del pH y también vayan no estamos corrigiendo sino estamos tratando de generalizar que en todas va a ser así en este rango desde 6,8 a 7,2 la gran mayoría de las bacterias va a crecer en este pH alrededor de 7 más menos neutro poco ácido un poquito alcalino así también dijimos que los metales pesados les eran dañinos que los metales livianos les eran favorables en su crecimiento y otros agentes físicos como humedad que les es favorable al 70% para las bacterias 80% para los hongos la desecación los mata las bacterias en un tiempo determinado el frío es un aliado de las bacterias que se pueden conservar por más tiempo aunque no se reproducen pero sobreviven sin que se alteren la temperatura de refrigeración entre 3 a 8 grados el vacío es un método físico donde a las bacterias los puedo mantener inactivas vivas sin que cambien por más largos periodos de tiempo es un método de conservación que la luz solar les es dañina ya saben las radiaciones solares que la presión osmótica les altera también a la vida de las bacterias y la influencia de otros microorganismos que van a competir con ellos bueno ya estamos entonces en conocimiento de que hay agentes físicos y químicos que actúan sobre el desarrollo vida o muerte de las bacterias y se clasifican del modo que lo hemos hecho vamos a ver que como en cualquier organización de vida que hay en este planeta tiene que haber una relación entre el huésped y el parásito el huésped es el animal que va a hospedar a un determinado agente oteológico y aquí lo estamos denominando en forma genérica parásito a una bacteria a un hongo a un virus o a lo que sea esas formas de relación entre huésped y parásito tienen un nombre como que tiene que haber una relación entre estos dos agentes huésped y parásito para que haya vida para alguien que lo vaya a hacer de forma positiva dañina o en forma benéfica entonces para ver estas formas distintas de relaciones de vida vamos a mencionar a estas principales formas de asociación el primero simbiosis simbiosis es una relación de vida huésped parásito donde el beneficio de los dos es bilateral es decir ambos se benefician ejemplo muy bonito es el por ejemplo un hongo del género risovium que vive en la raíz de la leguminosa de la soya por ejemplo y de ella se nutre de lo que le saca el risovium a la raíz de la planta de la soya pero no le hace daño a la planta más bien le es benéfica porque el risovium es una un agente que le ayuda a la planta a fijar el nitrógeno del suelo para su uso en ella por lo tanto el beneficio es mutuo eso se llama simbiosis bilateral el comensalismo es otra forma de relación de vida huésped parásito donde el beneficio es unilateral uno saca beneficio del otro el parásito se beneficia del huésped pero sin que le cause daño a él busca su alimento en él pero al huésped no le pasa nada ejemplo las bacterias entéricas y un zoológico de bacterias a lo largo del intestino grueso que se alimentan de sustancia orgánica en descomposición las llamadas saprofíticas y a los animales no les pasa absolutamente nada eso es una forma de relación de vida llamada comensalismo metabiosis es otra forma de relación de vida donde uno es imprescindible para la vida del otro no puede vivir el otro sin la ayuda de alguien por ejemplo aquí hay entre dos bacterias para que crezca el hemófilus el segundo es muy exigente en cuanto a sus requerimientos nutricionales no va a poderle proporcionar el medio de cultivo no va a poder crecer menos multiplicarse por lo tanto necesita que crezca al lado de una colonia de estafilococos es una especie de satelitismo entonces el estafilococos le va a proporcionar al hemófilo unos factores de crecimiento llamados XY que ya en su oportunidad lo veremos en el capítulo de hemófilos insisto es decir imprescindible para el desarrollo de los hemófilos eso es metabiosis sinergismo sinergismo es el mecanismo que sepan ustedes que si dos agentes distintos se acoplan para producir una enfermedad va a ser mayor el grado de alteración de la salud de la persona o del individuo eso se llama sinergismo alguien que ayude a otro a otro organismo a exagerar la lesión que produzca aumento por ejemplo la mayoría de los virus de la influenza de las que producen los problemas respiratorios el agente primario es un virus y que va a producir cierta alteración de las células epiteriales de este lugar pero las bacterias son oportunistas llamadas como oportunistas que viven normalmente en este sitio van a salir de su escondite y van a producir un grado mayor de síntomas de síntomas clínicos eso es sinergismo aumento antibiosis hay un sinnúmero de hongos que producen algunas sustancias de su metabolismo y que sirvieron para matar a las bacterias y de ahí se identificaron los primeros antibióticos como lo vamos a mencionar luego entonces antibiosis algunos metabolitos de los hongos algunas sustancias de desecho que matan a las bacterias oportunismo o bacterias oportunistas aquellas bacterias aprofíticas que viven normalmente en ciertos lugares del cuerpo se pueden volver patógenas en ciertas condiciones por lo tanto están esperando un cierto grado de estrés o de debilitamiento o de otra enfermedad debilitante para luego estas aprovechar ya se llama oportunismo ejemplo las bacterias entéricas que se convierten en patógenas en ciertas condiciones en los animales esas son las bacterias de huésped parásitos ahora bien yo esta parte voy a pasarlo así rápido no más porque es parte de la farmacología sin embargo debemos conocer algo para nuestro propósito de esta materia se refiere a los mecanismos de acción de los agentes quimioterapéuticos voy a pasar rápido así como mencionamos la historia de la bacteriología aquí también los quimioterapéuticos tienen su historia y hay unos personajes que fueron los primeros en desarrollar este grupo de sustancias químicas con este nombre de quimioterapéuticos luego vamos a definir de qué se trata o los antimicrobianos que que podrían también llamarse sustancias químicas que se emplean hoy día para el tratamiento de distintas enfermedades producidas por bacterias pero don Alessandro Fleming no debemos olvidarnos que lo mencionamos que vivió por el año 1929 fue el de primero el primer descubridor del primer antibiótico llamada penicilina que lo aisló lo obtuvo de un hongo llamado penicilinotato donde hay el nombre de la penicilina y hasta nuestros días sigue siendo se ha usado luego ya otro señor luego unos años después logró este producir la penicilina en forma sintética en cantidades enormes para el requerimiento de la humanidad luego ya aparecieron otros investigadores pocos años después descubriendo la streptomicina que son los primeros dos antibióticos que aparecieron luego en clorafenicol la corte atraciclina la eritromicina en los años y sepan que los orígenes de esos tantos antibióticos hay como más un poco más o menos un poco más de 650 antibióticos disponibles en el mercado y no podemos ganar la guerra contra las bacterias hay bacterias súper resistentes que ninguno de los antibióticos de los tantos es efectivo ha aparecido un grupo reciente de antibióticos de última generación que por supuesto son mejores que los primeros pero las bacterias luego van adquiriendo resistencia y va a ocurrir lo mismo que es necesario encontrar nuevos antibióticos con mejores resultados de todas maneras no están ganando la guerra y dentro de esos ejemplos de antibióticos producidos por hongos está por ejemplo la penicilina y la santosilina que fueron producidos del penicilio notatum de la grisofulbina del penicilio grisofulbina es un antimicótico utilizado para enfermedades micóticas el ácido fucídico del fucidium cocineum la cefalosporina del cefalosporio acrimonium la bacitracina del bacillus licheniformis la colistina del bacillus colistinus la tirotricina la gramicina gramicina del bacillus brevis la polimicina del bacillus polimixa ya son de bacterias también se aíslaron ciertos antibióticos de estos que estoy señalando el estreptomice de SP la anfotericina clorifenicol y nitromicina canamicina neomicina novobioncina nistatina rifamicina estreptomicina también tetraciclina y vancomicina miren una serie de antibióticos fueron aislados de los productos metabólicos de un hongo llamado estreptomices también microspora SP la gentamicina y bueno así sucesivamente vean ustedes como surgieron como surgieron los antibióticos que hoy todos se preparan de una manera sintética vamos cuando menos a definir que es un antibiótico entonces mira hay dos definiciones que ustedes pueden tratar de entender y quedarse con las que mejor les parezca antibiótico es una sustancia química dice ahí producida en forma natural o en forma semisintética a partir de un microorganismo que puede ser una bacteria o un hongo como se ha dicho la cual es capaz de inhibir el crecimiento de otros microorganismos eso es antibiótico una sustancia química producida de un hongo o de una bacteria o en forma sintética que sirva para no permitir el desarrollo de otras bacterias es una definición laboratorial y vean esta otra definición que dice son metabolitos secundarios producidos al final de la fase de crecimiento dijimos que en la fase F las bacterias van a producir toxinas que son dañinas para la vida de ellas mismas o de otras formas de vida por lo tanto se van a morir eso dice son metabolismo secundarios producidos al final de la fase de crecimiento y bueno ahí por cualquier ejemplo sirve pueden mencionar como para ir recordando el nombre de algunos antibióticos que van a usar después penicilina cefalosporina aminoglicósidos rifampicina diosofilina entre otros vean ahora que este otro término denominado quimioterapéutico es lo mismo que antibiótico pero ya miren desde otro ángulo a que se denomina quimioterapéutico a cualquier sustancia química natural o sintética hasta ahí va igual que antibiótico arriba utilizada como agente antimicrobiano para el tratamiento de enfermedades infecciosas del hombre y de los animales eso es quimioterapéutico es utilizada para pretender curar las enfermedades infecciosas del hombre y de los animales esa es la la terminología llamada quimioterapéutico y bueno ahí también pueden señalar los que ya se señalaron en el anterior grupo pero también ahí le agregan otros antibióticos como la surfa astrimetropin imidazole metromidazole isoniazida las quinolonas los nitrofurano etcétera etcétera quimioterapéuticos no son no son otros que los mencionados en líneas más arriba son una lista más agregada para que ustedes vayan conociendo nombres de antibióticos de los 650 que he dicho que más o menos son ahora dentro de esos quimioterapéuticos o antibióticos señalados con las distintas definiciones los hay unos que se denominan bacteriostáticos si se trata de controlar bacterias y fungostáticos si se trata de hablar de de controlar hongos entonces se utilizan el término bacteriostático para bacterias y fungostático para hongos son aquellos aquellas sustancias químicas que son capaces de inhibir irreversiblemente la multiplicación bacteriana o fungal es decir no permitir que las bacterias se sigan multiplicando es decir en unas palabras criollas como castrar a las bacterias y no se puedan luego seguir reproduciendo y entonces la población bacteriana o micótica va a desaparecer eso es un bacteriostático un bactericida es otro grupo de antibióticos sida es matar que mate a bacterias o mate a hongos fungicida que mata la multiplicación bacteriana o fungal los va a matar destruyéndola de una u otra manera las bacterias de acuerdo a su modo de acción entonces ustedes en el mundo farmacológico hay antimicóticos y antibacterianos llamados bacteriostáticos o fungostáticos y hay también un grupo de bactericidas y fungicidas el uno es inhibir el otro es matar hay también dentro de estos grupos los llamados de acuerdo a su espectro de acción en de acción corta aquellos antibióticos o fungostáticos o antimicóticos que eliminen solo un grupo pequeño o específicamente uno de la gente etiológico que lo produce eso es corto espectro no tiene selectividad por matar algún género o algunos pocos géneros o algún hongo o pocos hongos ejemplo la penicilina por ejemplo o las sulfas las sulfas son antibióticos de corto espectro no mata todo son ciertas ciertas bacterias las que mueren de este modo empleando estos antibióticos de corto espectro los de amplio espectro son aquellos que matan unas distintas distintos géneros de bacterias o de hongos una diversidad es como utilizar una escopeta para matar una cantidad mayor de palomas ejemplos de antibióticos de amplio espectro hay muchos pero el clorofenicol la oxitetraciclina la ciprofloxacina norfloxacina son ejemplos de antibióticos de amplio espectro ahora ¿a qué se lo denomina un microorganismo susceptible? aquel capaz de ser inhibido por una dosis normal o menor de antibiótico es entonces fácil eliminarlo con una dosis normal o mínima de ese antibiótico yo logro eliminar la bacteria del cuerpo del animal eso es de este mecanismo de acción de un microorganismo susceptible y hay otro al contrario o microorganismo llamado resistente aquel otro grupo de bacterias capaces de no ser inhibido así como una dosis normal sino con una sobredosis por encima de lo normal de utilizar dosis sobredimensionadas para lograr ese propósito de matar y eso de la resistencia de los microorganismos vamos a ser mayormente culpables del mal uso de los antibióticos en los animales van a crear resistencia los antibióticos son sustancias químicas como se ha dicho y van a tener que de una u otra manera producir efectos secundarios indeseables en los animales en los cuales se le ha aplicado y van a manifestar algo de algún signo clínico indeseable que puede ocurrir inmediatamente después de su aplicación a mediano plazo días y a largo plazo semanas o meses como consecuencia de haber administrado un antibiótico a un individuo que va a manifestar alguna adversidad se llama efectos secundarios a los quimioterapéuticos y son las causas son diversas como por ejemplo de que depende que hayan estos efectos secundarios a corto mediano o largo plazo dependiendo de las propiedades físico-químicas de la droga algunas por ejemplo van a producir dolor en el momento de la aplicación o inflamación o irritación del sitio donde fue aplicada el producto o si es el producto vía oral puede que haya problemas estomacales de la mucosa gástrica gastritis puede ocasionar entonces el veterinario o el médico debe saber estas propiedades físico-químicas dependiendo de las propiedades físico-químicas de la droga pues puedan producir estas distintas alteraciones indeseables b reacciones inmunológicas los subproductos de las drogas pueden reaccionar con proteínas endógenas del propio animal para formar antígenos los que pueden producir diversas reacciones de hipersensibilidad entonces ¿a qué se refiere? si se aplica un antibiótico determinado en un animal puede que este logre tener posteriormente de la aplicación un proceso febril fiebre o puede manifestarse por erupciones cutáneas unas lesiones en la piel o puede manifestarse en un aumento de eosinófilos en la sangre y se llama eosinofilia por esa razón que se explica una reacción de hipersensibilidad pero de distinta de distinta manera de ver esas son las reacciones inmunológicas las dosis que se aplica a un animal pues debe conocer el veterinario de cual qué dosis se debe administrar por cuánto tiempo de tratamiento se debe hacer sepan ustedes que hay drogas que si se emplean en dosis por demás superiores a la normal y por los tiempos prolongados pueden producir nefrotoxicidad es decir daño a nivel renal y resulta que el remedio es peor que la enfermedad las sulfas por ejemplo son nefrotóxicas se cristalizan a nivel renal y el veterinario debe saber que está limitante hay otras drogas que producen por ejemplo daño hepático a nivel hígado y por lo tanto también debe saber el veterinario que esas drogas con cuidado se debe administrar a qué pacientes por ejemplo la grisofurbina y el ketoconazol son antimicóticos que dañan mucho al hígado entonces la dosis y el tiempo y la edad del paciente debe considerarse y el estado en que se encuentra este órgano para poder soportar o no esta droga son tóxicas todas más o menos pueden producir alteraciones por extensión de sus efectos antimicrobianos es decir que a la vez que yo quiero tratar una enfermedad producida por una bacteria si utilice dosis elevadas o por mucho tiempo puedo yo al mismo tiempo ir matando a la microflora bacteriana normal del intestino o del rumen de los rumiantes y vaya yo a eliminar otras bacterias que son útiles para la vida normal de un animal no voy a hablar de esta presentación de las características teóricas de un quimioterápico ideal me voy a pasar ahí están las presentaciones en todo caso les sirva para farmacología y tómenlo hoy en cuenta estos apartados para conversarlo con los profesores de esta materia en farmacología exactamente también la clasificación química de los antibióticos de donde derivan de las fuentes de clavirato de los derivados del acetato quienes de los derivados de la A quienes también desde el punto de vista farmacológico y también los principales sitios de acción de los agentes quimioterapéuticos donde actúa en que parte estos agentes microbianos tienen su predilección por afectarse a la pared celular cómo lo hacen quiénes qué antibióticos van a ser así está en la lista de antibióticos y antimicóticos los que van a producir un daño en la pared celular para matarlas a ellas vean son muchos de un modo como actúan en cada sitio también farmacología pura finalmente yo así también para terminar voy a hablar de la variación bacteriana que es una variación o llamada también mutación bacteriana se refiere a los cambios en la descendencia de las bacterias de las características que antes tenían presente sus padres y van a ser transmitidas a sus descendencias y estas no son las mismas y si no fueron las mismas que sus progenitores entonces se habla de una variación o mutación bacteriana y en bacteriología si ocurre la bacteria puede cambiar en su descendencia debido a ciertos factores a eso se llama variación o mutación bacteriana ahí está como mutación son los cambios que pueden ser mutaciones cambiar que pueden ser morfológicos que pueden ser fisiológicos o bioquímicos que se van a producir distintos a la originaria estas variaciones o mutaciones bacteriológicas se conocen como tres formas de mutación la llamada transformación que la transformación es la adquisición de ciertas características después de un tiempo de su ácido nucleico que va a ser transferido de la célula donadora a la otra receptora y que va a ocurrir normalmente estos cambios por la acción de sustancias químicas el mal uso de antibióticos y que no logra matarlo a las bacterias estas han cambiado y se han vuelto resistentes porque han cambiado han transferido un paquete cromosomal de la célula madre a la célula hija y se han vuelto resistentes a los antibióticos la bacteria que más pronto adquiere resistencia a los antibióticos mal usados es la eschericha el género eschericha y ustedes ya lo han estudiado el género eschericha la transducción es también más o menos lo mismo que la primera es la adquisición de ciertas características de paquetes cromosomales que se pasan de la madre a la descendencia pero con ayuda de bacteriófagos esa es la diferencia bacteriófagos son otras bacterias que se comen otras bacterias bacteriófagos por ejemplo las cepas de estafilococos que antes no eran hemolíticos se pueden transformar en hemolíticos y estos son mucho más patógenos los estafilococos no hemolíticos no son patógenos prácticamente pero por un método de variación bacteriana llamada transducción se pueden convertir en un estafilococos hemolítico y si es bastante patógeno para no olvidarse de ello la conjugación es otro método de variación o mutación bacteriana donde también se transfieren ciertos paquetes cromosomales pero que esto ocurre a través del apareamiento han visto que hay ciertas bacterias que se reproducen de forma sexual pero como las plantas hermasproditas que durante el apareamiento o llamado conjugación propiamente dicha interviene el sexo de una bacteria y resulta que esa unión de dos genes distintos pueden tener en su descendencia una bacteria diferente más resistente con ciertas características o de la bacteria del uno de los sexos diferente a las progenitoras eso es conjugación